Oración diaria de fe Me mostrarás el camino de la vida Hay gran alegría en tu presencia Hay dicha eterna junto a ti Padre nuestro que estás en los cielos Tú nos muestras el camino de la vida Y con tu presencia hay plenitud y alegría Y a tu derecha siempre hay delicia Juntos con tu presencia queremos regocijarnos como niños Bajo tu amparo y tu protección Que seamos firmes en cada área de nuestra vida Aquí en la tierra Concede que pronto algo de tu reino, tu cielo Nos rodee como bendición Permitiéndonos continuar luchando con alegría Y exaltación Nos entregamos a ti Mi buen Dios Dios fiel y cariñoso Y te damos las gracias Mi buen Dios Amén Si esta oración ha sido de bendición para tu vida Compártela con tus familiares y amigos Con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales Y por favor recuerda Suscribirte a este canal de bendición Si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos Escríbele en los comentarios Y con gusto estaremos orando por ti Que Dios te bendiga